Viajamos esta semana hasta Oliva para dialogar con los técnicos de la firma Luis Ángel Lanzioni y conocer en detalles los beneficios de realizar una buena fertilización en el próximo trigo. Bueno, lo que estamos viendo, esta campaña viene un poquito retrasada en comparación con la misma fecha del año pasado. Eso se debe a la falta de precipitaciones de esta zona, así que ni bien eso se pueda definir, nosotros pensamos, al igual que vos, que la campaña va a ser muy buena y que esa lluvia va a habilitar a los productores que ya están decididos y a terminar de decidir a los que están ahí un poquito indecisos, ya que con la fecha estamos bien. Por este motivo nosotros nos preparamos este año con maquinaria nueva, incorporando la parte de fertilización líquida a los sólidos que veníamos haciendo. Así que bueno, las expectativas son altas y bueno, ya está todo listo para comenzar a full con esta campaña. Hay un porcentaje que se inclina a la fertilización sólida y un porcentaje a la fertilización líquida. En muchos casos eso tiene que ver por los precios, que se consiga un tipo de fertilizante u otro. Pero bueno, la idea nuestra es ofrecer un servicio integral teniendo estos dos tipos de fertilizaciones y a su vez dentro de la fertilización sólida ofrecer una maquinaria más simple para productores que así lo requieran y una maquinaria de alta tecnología con dosificación variable y con distribución neumática, como es con el sistema Altina, que es un sistema súper reconocido, que funciona bien y con más tecnología. Nosotros aquí vemos que normalmente se hacen dos fertilizaciones, eso es lo que pudimos ver en nuestra trayectoria de dos o tres años, pero como te repito, depende mucho de cada productor y de cada cultivo, de cada zona, de si llovió, si no llovió, en qué momento. Por eso la importancia es tener siempre las máquinas listas y bueno, para poder cumplir con esa demanda de servicios en el momento óptimo. Nosotros estamos trabajando muy fuerte en eso, estamos en contacto con productores, hay muchos, muchos contactos y bueno, esta es una tarea que depende en un gran porcentaje de la lluvia, así que pensamos que cuando eso se dé a fina, ya van a arrancar las máquinas a completar los trabajos que tenemos reservados. Nosotros estamos ubicados sobre autopista Córdoba-Rosario, en el kilómetro 613, eso es Oliva, por supuesto, el radio estamos trabajando alrededor de los 100 kilómetros, tenemos por ejemplo clientes de Monte Cristo y también tenemos clientes de la zona de Río Cuarto. Siempre que las condiciones así lo permitan, podemos hacer ese trabajo, estamos dispuestos y lo hemos hecho, así que ese sería nuestro área de influencia. Mariano, muchísimas gracias. No, gracias a vos Iván y saludos a todos los productores. Gracias. Gracias.